La gatita carlota, mi novio es el gato con bota Que usa un sombrero dorado y unos guantes colorados Y si juu, y si juu, por tu amor estoy ju juu Y si juu, y si juu, y si juu Mi novio es el gato educado, que habla francés e italiano Que toca el violín con la cola y cola y cola Que lo toca el piano Mi ticcú, mi ticcú, por tu amor estoy juu Mi ticcú, mi ticcú, mi ticcú Mi ticcú, mi ticcú Buen día, gatita carlota Buen día, mi ticcú, mi ticcú, mi ticcú Te invito a dar un paseo por la vuelta del pecado Mi ticcú, mi ticcú, por tu amor estoy juu Mi ticcú, mi ticcú